En este video haremos un contesta o te la comes A cada concursante nos harán preguntas muy difíciles a contestar ¿Has hablado mal de mi? Ama y Phyllis o Juan y Ari Si decidimos no contestar la pregunta Quieres el que te cae mal Tendremos que comer la comida asquerosa que hay enfrente O de apilarse una parte del cuerpo Tú eliges pero ninguna es bonita Y lo mejor, mis amigos no tienen ni idea de que vamos a grabar este video Así que vamos a sorprenderlos Listo, ya ven para allá Ya llegaron el Mariana y la Rivers a la casilla A ver, eh, qué felipo, qué es Enmoscada, enmoscada Enmoscada, enmoscada Felipo, bienvenidos a la TikTik Nation Pasen por favor, pasen, pasen Están en su casa Ahora, dale, dale, dale Piense que íbamos a grabar TikToks Lo que no saben es que íbamos a grabar Contesta o te la comes papillo Aquí delante de ustedes tienen la comida más asquerosa que pueden encontrar Y tienen la decisión de contestar una pregunta cabrona O comer lo que tienen enfrente Siempre está la alternativa de depilarse Yo no voy a comer croquetas bien Tenemos una cebollita Segundo, un chile serrano O como yo le digo, chile patuar Con salsa habanera ¿Qué es esa mierda? Es gelatina de aderezos esa Shot de huevito No, mami Ya me está dando asco Cereal de croquetas Ese sube rico Tu cara de culo No, mami Es con leche de cabrón Está bien enfermo, no Cucharada de mayonesa Comida de perro Yo pensé que íbamos a grabar el tren de Anita Agua de lentejas Ya está, ¿qué? Eso fue para más No, sí, güey ¿Ese no? ¿Qué es eso? Y la más culera de todas Rivers, necesito que... Yo no puedo, güey No, mami Ábrelo, ábrelo Pero es la comida más asquerosa que puede encontrar en internet Es May May No, no seas un género, güey Y la comida más asquerosa es May May ¿Qué hace? Es broma, es broma Es el lugar de la Rivers No, pruéganla Es muy buena, es muy buena Es de mis comidas favoritas No da chorro, May May No da chorro Con las redes de May May Aquí abajito para que lo prueben Está rico Empecemos con el contesto de la comer No olvides suscribirte a este canal Dar like a este video Una, dos, tres ¡Pum! Rivers, primer pregunta Nombra a dos personas que te caigan mal de TikTok ¿Y por qué? El signo, mira El chile patuano No, sí, déjame digo a alguien ¿Y no puede decir dos? Una Uno No sé, güey A mí me dijo que el Ramón Villa, güey Qué pedo Ramón No me gusta su contenido No es que me cague Ajá Pero es un güey que como que hace entrevistas y así No mames No seas mamón ¿Cómo se llama? Sebas, ¿no? Mariscal Mariscal No, güey No me cae mal No me gusta su contenido, es todo Te quiero mucho, Sebas No me cae mal, no más no vale Ordena de mejor a peor Juan Guarnición Aldo Roger O el Mariana El desmadre ¿Qué le vas a dar, cagada? ¿Cómo te cae? De mejor a peor No, te chingas el cerealito por tu puto silencio ¿Qué será, Rivers? Dilo, dilo No eres tú el problema, el problema son los demás A ver, huele feo Ey, 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 ey Que no vales burger, Roger Pero no es porque me caigan mal Me llevo más con el Mariana y con Aldo también Una respuesta ¿Le damos la cebollita o qué? Pero si tú dices que tranquilón Ay, ay, maravilla No, no, no ¿Qué? Se pasaron de ver Tú lo filtraste, dijiste Llévete Come lo que tienes enfrente o depílate Ya, mira No puedo, Marta Pero tiene que ser así como de manzana ¿Ya en chingada? No, 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 espérate, ¿no? No, no, espérate A ver, para ver más o menos Yo creo que dos, ¿no? Cabrón, pues que le has pegado Dani frota Que le salga sangre, que le salga sangre Le valió madre, güey, le valió madre Eh, eh, falta eso, cabrón Ay, ayúdame Ay, 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 ay Pero ocupamos coordinación para no arrancarle la puta piel ¿A las tres? Pero déjame le digo algo Nos vemos en el infierno, pinche Una, dos, tres, pum No mames Se me quedó atorado aquí, güey Eh, síjalo, miren Síjalo excelente, lo hicimos muy bien Es horrible Futuramente vamos a poner un negocio de depilaciones El Mariana y yo Vendo pelos de Rivers en eBay Veinte pesos el gramo No, por favor, ya, ya, Ricky, ya Mira, mira, mira No, no, no El agüita de lentellos Márcale a tu mamá diciéndole que estás embarazada No O te tomas el agüita de lentellos Márcale, márcale Se va a infartar ¿Te imaginas que por una broma su mamá? Si me depila los otros brazos No, no seas culo También hay que dar contenido Ay, pero te voy a decir, te voy a decir Dale Silvia, ¿estás ocupada? No, ¿qué onda, güey? No sé quién decirle No sé cómo hacerle Pero pues creo que estoy embarazada Chingado, cabrón Vente a la casa ¿Qué quieres hacer? No, Silvia, perdóname Es broma Es para un video que me voy a grabar Te quiero mucho, perdón Eh, no, perdón Es mi culpa, es mi culpa Una disculpa ¿Puedes darle a la pinche pregunta? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? Uh, la verdad Y la cuchara de mayonesa con comida de perro El Mariana pregunta a Rives ¿Has hablado mal de mí? Y si sí, ¿qué dijiste? ¡Toma! Di la verdad, ojete Expuesta Confiesa, confiesa Con tu mamá Con tu mamá Perdí Y con tu mamá, hijo de puta Estos se hacen como los de la lucha Sobre, sobre, sobre No, yo no tengo nada que ver Pero a la chingada ¿Qué? Ve a leer Me dijo que eras muy desesperado Y le dije Sí, es desesperado, paro Ese es el mismo que he dicho mal de ti Pero foto a tu mamá, güey Dios te bendiga De ahora en adelante Dios te bendiga Que hagas bien las cosas, etc Pero conmigo ya no puedes contar Si esas son mis amistades Aquí las terminamos Ya no somos amigos Me siento muy culpable de esto Pero bueno Ese, el que parece mierda La gelatina de Little Caesar Persona más famosa Que te ha tirado el pedo Toma Ok Tengo pareja desde cuatro años Y nadie me ha tirado el pedo Qué aburrida No, me identifico Es puro pedo Se me han tirado un chingo No, sí, de verdad Esa es respuesta Esa es respuesta válida ¿Qué streamer te zurra? No, literalmente Que te cague encima ¿No? Tú nomás quieres quedar bien ante Dios No, güey Me caguen Me despilo No Es que no se quiere Así como vamos a poner clickbait Lista Tres Una, dos Espera No Espera, espera, espera Otra vez ¿Ola otra vez? No, tu parte nada más Repite Una, dos, tres Vámonos Pésimo servicio Y nada Ya que se acaba River Ya que se acaba River Con la gente que has colaborado ¿Cuál fue la que menos te gustó y por qué? Puede ser esta, eh O sea, ahorita estamos colaborando Uy, es que Ok, ya me acuerdo de una Dilo, dilo Dilo No, ¿Quién es el que te cabe mal? Si esas son mis amistades Aquí las terminamos Ya no somos amigos Ahí voy No, 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 no Pura proteína, ¿no? Venga, venga, River Uy No, no, no No, no, no No, no, no ¿Quién está más idiota? ¿Yo o Ricky? Híjole, si ya me sigo viendo Por tus TikToks, güey Me atrevería a decir que tú ¿Tú que es más pendejos del año 2022? Turno del Mariana Vamos a poner una foto Rándome aquí arriba Una, dos, tres Ándale, ponme lo que quieras Como quieras, yo me lo trago La cebollita Yo no tengo problema Se la coge ahorita ¿Qué prefieres? ¿Borrar a River y a Tilín de tu vida? ¿O borrarte de las redes sociales? Me voy a la verga porque esto está cabrón Piénsale Si te la comes vas a beber Ay, ya se puso a serio el hijo de puta ¿Verdad? Atrapada Ay No, no, no Contesta, contesta ¿No vas a contestar? Oye, ven O sea, River me cae bien Y es mi mejor amiga Pero no, depílame, por favor No, 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 esta es tan sencilla ¡Uh! ¡Mia! ¡Uh! ¡Hala madre! ¡Eso! ¡Le entró al zapato River! Yo te la tiro La cebollita con sacate, quiero Le ponemos al Mariana La cucharada de mayonesa con comida perro Tú una vez me dijiste Que alguien de TikTok no te cae tan bien Di quién es Oco me ve Recuerdo yo Si te digo, sí te vas a acordar Bueno Es que no es que me caiga mal ¿Acaso soy yo el que te cae? Depílenme, por favor No mames ¡Oh sí, gente! ¿En el nieve se podría? Se me hace que sí cae Tú digas, River Es tu momento de venganza ¡Listo! ¡No! ¡Mejor así, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No quiero estar aquí! ¿Sí, perro? ¡Cuéntame! ¡Ay, no! Se gusta hacer chor, men Así me lo dejo ¡Una, dos, tres! ¡Caracol! ¿Qué chiquillos pasó? Miren nada más Los pelos públicos de Mariana 300 pesos el kilo ¿Te dolió, bro? No El cerealito de comida de perro Ranquea de mejor a peor Rivers, Aldo, Rocío y Ari Ok, ¿con quién más me llevo? Primero pongo a River Luego Aldo Luego Rocío y luego Ari ¿Te consideras un tiburón? Sí, sí, sí Muy bien, hermano ¿Ves o te aparecen los bookies en TikTok? ¡Venga, no! ¡Espera! Tengo un negocio para ti Podemos hacer 10 swipes en tu TikTok ¿Y si no sale una morra? ¡Ah, no, erga! Te oferteo yo Si en los 10 swipes sale alguna muchacha Le chingo yo y le doy una mordida a eso Pero si no sale Yo me lo chingo Tú te lo chingas Lo acepto Mi pareja 2, 2, 3, 4 Muchas personas no les gusta estar rodeando Me descargo Ram Yo he visto la que se volví a la internet Mamarte, mamaste ¡Nueve! ¡Mira! 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 ¿Eh? Pero los likes sí No, 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 no Me se cuajó, se cuajó ¡No! ¡What! Listo, mercantí dinero que se han pagado por una campaña No mame, no mame Va a comerte ¿Por qué este güey escupe, güey? Este güey, sí Sí, sí Tiene rato No mames, le tiembla la mano ¡Vamos! Le tiembla la mano, cabrón ¡Venga, mojón! ¡Venga, mojón! ¡Venga! ¡Ay, cabrón! Venga, venga ¡Oh! ¡Dale, güey! ¡Ey! ¿Tiene COVID? Discupe, discupe De privacidad, hijos de su puta El chile que puede que se libere tantito Sí ¿Quién te cae mejor? Aldo o yo Ya, comételo, güey Se ve que tiene experiencia con los chiles, Rocío ¡Ay! ¡Hola, güey! Voy, voy a ir yendo por agua ¡Voy por agua una vez! No me pica, no me pica Dime dos cosas que te cagan de mí No pasa nada Me puedes decir Que a veces eres un poquito insegura de ti mismo Ok Que me cambias a cada puto rato Por cada quien yo voy a decir Si no es con chile A lo mejor puede ser con alguien más No mames, apestos culo, Ricky O sea, ya no voy a poder hablar con nadie Yo no vuelo nada, güey No, más que a mierda, nada más Graba un TikTok diciendo lo que nosotros digamos o comes Las posibilidades Me conoces, lo conoces Sí, o sea El de Raúl Alejandro ¡Hazlo, güey! ¡Hazlo, güey! ¡Uy! ¡Me ha de moler! ¿Cuándo empieza, verga? ¡Me diónde, güey! ¡Uy! ¡No! ¡Se me dio la panza! ¡Pinche pena, güey! Impresionante ¿Con quién prefieres ir a un viaje con Ama y Phyllis o Juan y Ari? ¡Mamita, cabrosísimo! Es que los dos me caen muy bien Pero también tengo una conexión muy buena con Ama y Phyllis Yo creo que iría con ellos Ok Te voy a poner esto, ¿ok? No, ya viste la puta pregunta Sí, ya la vi Ponte audífonos a todo volumen y márcale a Juan Le va a marcar a Aldo porque Juanito está en directo Ahí ya no entiendo ni cierga ¿Qué tal, güey? ¿Bueno? Bueno ¿Cómo estás? Bien, güey, ¿qué pasa? Estoy llorando No, güey, estoy llorando Sí, ¿tú? ¿Por qué, güey? ¿Por mamar? ¿Qué estás haciendo, tú, pendejo? ¿Qué estás haciendo, pendejo? Piendo ¿Neta? Bien ¿Qué haces, güey? ¡Hm! ¿Culo? ¿Estás bien, güey? Estás drogado Culote ¿Qué te pasa, loco? River de River Culote de River Ya, 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 ya Estamos grabando una mamá Ayúdeme, preciso Ayúdame, culote Saluda, YouTube Saluda, Ricky Te amamos, perri Rives, ayuda, YouTube ¿Culote? Mendejo, pues si le estás haciendo así, ¿qué significa? Sigue, big, big, rig No, no, no Vamos a pasar, corte Ya, bolita, madre Pinche perro Mordido por mí Menos el agua de Jamaica de allá ¿Quién crees que tiene el peor contenido de M5? Sin contarte a ti Lo voy a ver, Dani Pero no significa que tú, mi amor No, 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 no No, no, no Tiro pedos, así super al chile, yo amo a todos Pero de contenido el que yo menos vería Ahorita ya no disfruto tanto Y él sabe por qué, el de flores El de flores Te amo wey, no, no Come o depílate No mames cabrón La partida está medio tibia Que me depilen el pezón mi amor Ricardo no manches de pedido, córtatelos No, no, no Mariel, está pasando de verga Espera, espera, espera Espera, espera, los quiero mucho Ya, ahora sí, ya Ya, ya, ya No, ya cabrón Ya, ya Me estaba apretando la presión, ya cabrón Dos, tres ¡Qué puta madre! ¡Qué asco! El agua de drenaje ¿Quién te cae mejor, él o yo? Obviamente yo, culero, pero yo los quiero mucho los dos Los amigos son amigos Para siempre y por cien Por más que tenemos más tiempo de conocernos Obviamente te cae mejor ella Dios te bendiga Entonces toma el agua de frijol Beso, beso wey Pondo, fondo, fondo Ay, wey Había algo sólido allá adentro Todo bien Ay, wey, me dio mucho asco Ya ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Me parece que es una cuchara llena No Si no anduvieras con Dani ¿Con qué te gustaría andar? Él escogió esa pregunta a Dani sin pedo Tío, no te puedes cagar si no andaría contigo ¿Sabes? O sea, ya Come Sí, sí tiene la respuesta El culo ¿Qué mierda? Yo comí cagada ahora Me vale Yo me voy de aquí Venga Estás muy cerca ¿Vas chica? Vas Cuálete Cuálete Marca le ama con los audífonos puestos o come Ok Eh, depende de ustedes ¿Qué pedo, Rafa? Hola ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Nada, aquí en la casa ¿Eres virgen? Obvio ¿Estás embarazada en tu casa o ne? Estoy virgen, dije Tú Ah Voy a tu casa Voy a vomitar en tu casa En tu alfombra Ay, pedo ¿Me pagas mucha lana o ne? Más o menos Drogas Y un culo de Olga Ya, ya, ya Eh, eh, eh Alma Estaba hablándote con audífonos Me estaban diciendo el Marina de Rivers ¿Qué es? Hola, ¿cómo estás? Vámonos a comer, men Voy a poner la cebolla No, tienes que comerte eso No En cuanto le darás el anillo a Olga Lactus Nos grabamos en diciembre Un ratito para juntar nuestro dinerito Dos, tres años ¿Está bien? Sí Ajá Hoy llueve el amor Yo creo que te voy a dar el anillo Que ya está morido Otra vez El chile para actuar Que Rivers y el Mariana te den un dedazo Uy, espera ¿Cómo te quieres decir? Oye No, mira Me pongo así Un dedazo en la acagui Así Me, me loquean Ya, ven Se me va a leves Pero nada más ¿Quién empieza? No, pendejo Ay, no Me bajó la presión Vente, vente Vente, vente Vente, no No te encorbes No te agachas Lo lubricas, lo lubricas Bien Ay, se fue el de... ¿Ves los senos en los que dejaste marcado, Mariana? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí No mames Pues es que ustedes me dijeron Tres Una No, no, no sé si tiene la mano muy chiquita Sube una historia Haciendo lo que nosotros digamos O come O sea, no, pero está bien Vente, vamos por acá, Barney Algo con los perros Que le dé un beso así Siento que sí lo hace Eh, ya me están escuchando Agarre una croqueta Se la ponga aquí Sí, a lo de encima ¿Qué? Vas a agarrar una croqueta Te ponen la lengua Y vas a dejar que te lo quite de la boca No mames, pinches locos No mames ¿Quién chingado dijo eso? ¿Quién es el pinche...? Míralo, míralo Tienes que decir algo así como Yo amo a los perros ¿Listo? Una, dos Hola, soy Eniki Limón Y yo amo a los perros Hemos acabado Ya, ya se acabó Rosilla Este ha sido uno de los Contesta o Te la Comes más turbio Quiero agradecerles a mis estimados Por caerle y sufrir conmigo el día de hoy Voy a dejar las redes Del Mariana aquí arriba Del Arribles aquí arriba Ahí están las redes arriba No olvides suscribirse a este canal Darle like a este video Comenten aquí abajo A ti les gustaría ver En el Contesta o Te la Comes siguiente Los quiero un chingo Peace The fuck Out